Las Medias Volaron Quiero salir a bailar El Tendo es la nueva habitación Con la camisa de formación Vamos a bailar con nuestra canción Las Medias Volaron, este son cambió La camisa nueva no se secó Vamos a tener, es hora de brillar Seca la roja, quiero salir a bailar Las Medias Volaron, este son cambió La camisa nueva no se secó Vamos a tener, es hora de brillar Seca la roja, quiero salir a bailar Las Medias Volaron, este son cambió Las Medias Volaron, este son cambió